Hace unos días, unos delincuentes intentaron robar un vehículo poniendo en riesgo la vida de sus ocupantes. Afortunadamente, este atraco fue frustrado por dos efectivos de la comisaría de Santa Felicia en una efectiva y oportuna acción policial que dejó un gampón herido. Hoy, en Alto al Crimen, estos valerosos agentes nos cuentan los pormenores de su heroico accionar. El sábado 5 de agosto, al promediar las 9 de la noche, exactamente en este lugar, la cuadra 1 de la calle Madrid, en la urbanización Mayorazgo, se produjo un hecho delictivo. Aquí había estacionado una camioneta, que era el objetivo de una banda de delincuentes, un hecho que no se concretó por la efectiva acción de dos agentes de la comisaría de Santa Felicia. Ellos son los alférez Efraín Ramón Orna Ramírez y el suboficial de tercera Wicked Andrews Ibarra Castañeda, dos agentes que actuaron valientemente en el momento indicado. Escuchamos dos disparos en la calle Madrid. En las circunstancias tal cual, nosotros nos apersonamos a verificar qué pasaba en el lugar, percatándonos que había una persona tirada en el piso y una camioneta pick-up Toyota 4x4, con dos delincuentes en el interior que se daban a la fuga. Es ahí donde yo hago, saco mi arma de fuego y apunto y hago, ¡Alto, policía, deténgase! El delincuente, al ver la presencia policial, lo único que hace es girar y empieza a dispararnos directo hacia nosotros. Es ahí donde tenemos un cruce de disparos y empezamos la persecución hasta donde se logra capturar a la altura de la calle Valladolid. Ustedes han perseguido a los delincuentes corriendo. Ellos se escaparon por la calle Madrid. Nosotros lo hemos perseguido hasta la calle Valladolid. Es donde el vehículo lo dejaron abandonado, ya que estaban los neumáticos reventados. Quedando uno de ellos, el intervenido herido, puede estar herido de bala. ¿Cuántas cuadras han corrido? En un aproximado de 15 cuadras. Fueron varios minutos de detención, pero nosotros como oficiales de policía, con la policía estamos altamente preparados. Hemos logrado capturar a un delincuente, hemos recuperado un vehículo. ¿Cuántas víctimas tienen las afectadas en este lugar? Hay una persona, el conductor del vehículo, con un impacto de bala en la pierna y varias personas con el miedo. Los operadores estaban en el lugar, ¿no? La balacera ocurrida en la calle Madrid, como aseguran estos valientes policías, permitió la captura de uno de ellos. Como podemos observar en estas imágenes exclusivas, este sujeto resultó herido. Él fue identificado como Sergio Paolo Salazar Reategui, quien fue conducido a un hospital. Actualmente ya está recuperado y se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario Ancón 1 desde el 24 de agosto pasado. La intervención permitió recuperar una pistola con municiones. El cruce de fuego dejó varios impactos de bala en el vehículo que huyeron los delincuentes. El alto mando de la institución reconoce la valerosa acción de estos jóvenes agentes, que son la nueva generación de la Policía Nacional. Ellos son dignos representantes de la Policía Nacional. La institución está dedicada a realizar este trabajo de disminuir los cines delincuencial. Una oportuna y heroica intervención que resaltamos, dejando en claro que ahora la policía viene desarrollando nuevas estrategias en puntos críticos y en lugares que la delincuencia pensaba que no estarían. Pero lo hecho por estos agentes demuestra que están trabajando a la par la prevención y la intervención. El Comando Policial ha reconocido la valerosa acción de estos efectivos policiales y por supuesto desde aquí en Alto al Crimen también les expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento. Esta semana te traemos nuevas e impactantes imágenes exclusivas registradas en la Región La Libertad para nuestra secuencia En La Mira. Este 22 de octubre se realizarán los Censos Nacionales 2017. Tu apoyo es importante. Brinda todos tus datos porque tú cuentas para el Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!